Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires Argentina Comunicado de la Junta Militar La Junta Militar como órgano supremo del Estado Comunica al pueblo de la Nación Argentina Que hoy la República por intermedio de sus fuerzas armadas Mediante la concreción exitosa de una operación conjunta Ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Para el Patrimonio Nacional Se ha asegurado de esta manera La Junta Militar Soy González Julio César Trabajo en el Servicio Funerario Municipal Bueno, estuve en Malvinas En el Regimiento 8 de Infantería En Comodoro Rivadavia Me tocó el servicio Y bueno, ahí lo destinaron Tuvimos de ahí cuando empieza el tema de la guerra Así que fuimos más o menos El Regimiento 8 fue uno de los más rápidos que llegó a Malvinas Me llamo Ramón Domingo Castillo Pertenecí al Regimiento de Infantería 8 General O'Higgins, Comodoro Rivadavia Estoy haciendo la parte jubilatoria para jubilarme Trabajé 38 años en el Ferrocarril Mi nombre es Escudero Antonio Héctor Soy soldado clase 63 Pertenecí al Regimiento de Infantería 8 Compañía Servicio Yo soy Chiaro Oreste José Clase 63 Me tocó hacer el servicio militar En el Regimiento Infantería 8 Comodoro Rivadavia Actualmente pertenezco a empleado municipal En el área Veteranos de Logística Mi nombre es Ricardo Américo Cirru Estuve en Regimiento de Infantería 8 General O'Higgins Estoy, mejor dicho, en Obra Viale En Dirección de Obra Viale Y bueno, ahí me he retirado con la anticipada Soy Rodríguez Julio Veterano de Malvinas Estuve en el Regimiento de Infantería 8 Comodoro Rivadavia Soy clase 62 Y el día 2 de abril Me llevaron a Malvinas Porque fuimos a una sección de 45 soldados Que fuimos a apoyar la toma De la madrugada del 2 de abril Entonces el día 2 de abril Fuimos a Malvinas Y estuve en Puerto Argentino Hasta el 7 de abril Que fue todo el Regimiento 8 Y de ahí fui transportado Pasado a la isla Gran Malvinas Y donde estuve hasta el día 14 Hasta el 15 de junio Que fue el día de la lluvia Bueno, mi nombre es Elio Dante Álvarez Me incorporaron al servicio militar obligatorio Como soldado Y me llevaron a hacer el servicio militar a Sarmiento Chubut El Regimiento 25 La Infantería Y bueno, nos tocó Y nuestro jefe del Regimiento Era el Teniente Coronel Senaldín Y nos tocó el desembarco Junto con la Infantería de Malvinas Bueno, mi nombre es Oscar Teófilo Martínez En Malvinas Era Cabo II Y pertenecí a la dotación del Portaviones 25 de Mayo En los cuales una de mis funciones era de Telefonista de Defensa Aire Y bueno, el 2 de abril Me tocó participar en la recuperación de las Malvinas Soy administrativo de la Oficina de Personales del 107 Es el lugar de trabajo que yo tengo dentro de la Municipalidad Mi nombre es Vicente Gutiérrez Pertenecí al Grupo Artillería Aéreo Transportado 4 En Malvinas Soy clase 62 Vivo aquí en Córdoba Capital Y en Malvinas Me tocó combatir en Puerto Argentino Tuvimos desde el 23 de abril Hasta que finalizó la guerra Mi nombre es Benetti Julio César Soy combatiente de Malvinas Trabajo en la Municipalidad de Córdoba La repartición es alumbrado público Ya hace 24 años Mi nombre es Alberto Bazán Estuve en la Corveta Drummond Como cabo segundo de operaciones Manejaba los radares Estuve en la toma de Malvinas En Puerto Argentino Y en algunos otros lugares más Vallesorro por ejemplo Actualmente soy albañil Gracias a Dios he hecho varias casas La mía inclusive El 2 de abril Me tocó participar en la recuperación de las Malvinas El portaaviones Estuvo presente Para poder brindarle apoyo A las fuerzas de desembarco Del 2 de abril El regimiento 8 Fue uno de los más rápidos Que llegó a Malvinas A participar Bueno ya ahí lo Llegamos a Puerto Argentino De ahí fuimos pasando Y la soledad Hasta que llegamos a Bahía Foc Bueno ahí Donde fue lo más bravo Del combate de Malvinas Estuvimos navegando Desde el 2 de abril Hasta Mediados de mayo Más o menos Y el 2 de mayo Bueno recibimos la noticia De que Habían hundido el crucero Y a partir de ese momento Fuimos perseguidos por los submarinos Y era como el juego del gato y el ratón En combate yo fui soldado Fui camillero Pasé por muchas cosas feas Con apenas 18, 19 años De la cual Verca eran compañeros En mi trabajo Que era en ese momento Que era como camillero Sentir el gusto amargo De no No poder hacer nada por ellos Sentirse golpeado en la vida Por las cosas que han pasado Porque Hasta uno mismo Muchas veces se siente culpable Por las cosas que Que hemos vivido en Malvinas Si me hubieran dicho Me hubieran puesto la lección De elegir de ir Seguro que te digo que no Pero después de De haber Vivido Eso Y bueno Y haber recuperado Nuestra Malvinas Y Y de haberla defendido Te digo Me siento orgulloso Y Y un agradecido De De Dios Que me haya Elegido Participar En Haber Sido partícipe Mi mayor recuerdo Que tengo En estos 40 años Es una Una mochila muy grande Que llevamos Hasta la actualidad Esperemos Cada día superarnos Y pasar este Este gran momento Y más En esta fecha Son muy Muy dolorosa Para nosotros No No las podemos Sacar De encima Muchos Sueños Pesadillas Hasta la actualidad Este Bueno Para mi Malvinas Fue Madurar de golpe A pesar de que yo tenía Un año de servicio militar Malvinas Fue muy fuerte Para mi Por eso yo Hasta el día de hoy Este En todo lado Estoy en los actos Donde me llaman Y todo Porque para mi Malvinas Es todo Yo desde el momento Que volví de Malvinas Este Me exilí en el campo Y estuve hasta Hasta el año 85 En el campo No podía salir del campo Porque Me hacía mal La ciudad Los autos Los ruidos Los autos Todo Entonces Permanecí en el campo Y bueno Después empecé a salir de a poco Y a entrar a la sociedad Porque Volví muy mal De Malvinas Bueno Llegando a la fecha Que nos toca De Malvinas Para mi es un honor Poder compartir Con mis compañeros Mis hermanos Como decimos Los hermanos de trinchera Y recordar esta fecha Porque esta fecha Es sagrada para nosotros De la cual Siendo unos niños Apenas 18 19 años de edad Nos cambió la vida Nos hicimos hombres de golpe La guerra No es beneficiosa Para nadie En la guerra Todos pierden Lamentablemente En la guerra Van los jóvenes Que no se conocen Pero normalmente Las guerras Las hacen Las personas Adultas Que así se conocen Y bueno Teníamos El convencimiento Que íbamos A ganarla Y bueno Después Se hizo todo lo contrario Y bueno Nos tocó Poder ser La desmarvinización Del país Los gobiernos Que se fueron sucediendo Y la El desinterés De 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 La sociedad De Por Bueno Por lo mismo Que somos Un país triunfalista ¿No es cierto? Después de tantos años Uno lleva Todos los recuerdos Dentro del corazón Y Malvinas Para mí Un gran sentimiento Para mí Y para toda mi familia Mi más sincero Recuerdo Para todos Los que tuvimos En esa gesta Y algún día La historia Dirá lo que tenga que dirá De los veteranos De Malvinas La gesta De los 40 años Que se va a cumplir Y sinceramente Me llena Mucho En cada gesta Y bueno Espero que Que nunca Los olvidemos De eso Porque sería Terrible Para cada uno Bueno Como siempre Nosotros vemos Por ejemplo En la remera Cuando hablamos nosotros Creo que Malvinas Para nosotros Para todos Veteranos de guerra Malvinas es Un sentimiento Hasta el día de hoy Seguimos Combatiendo Con todo Lo que Lo que nos está pasando Vamos todo Para adelante Nos aflojamos No queremos Abandonar esto Estamos Malvinizando En los colegios Dando charlas O sea Que es nuestra fuente Para seguir Sobreviviendo a esto Llegamos a una edad Ya de 59, 60 años Nosotros Ya personas Que realmente Ya adultas Digamos Ya algo Muy especial Me toca Que quedaron Nuestros hermanos En Malvinas Que es por eso Y que estamos Estamos el día Al día Peleándola Luchándola Dando charlas En los colegios Casualmente Viajo Este El fin de semana De 31 Y primero Para Villa de Soto Porque vamos Vamos a charlas En los colegios Digamos En el campo Cercanos A la ciudad De Villa de Soto Vamos a hacer charlas Con todos los chicos Porque queremos Dejar una marca Registrada Que es la marca Malvinas Me casé En el año 86 Y formé Una familia Y ahora Espero que el día Que yo falte Mis hijos Sean el legado Que yo les voy a dejar Tengo tres hijos Varones Y espero que ellos Sigan Malvinizando Por su padre Y creo Y siempre me lo demuestran Que están orgullosos De su padre Por lo que es Y bueno Yo por suerte Dentro de De lo malo Me siento bien En lo físico En lo En lo psicológico También Y Estamos Estamos En estos días De la parte laboral No es mi Mi fuerte Digamos Por estos tiempos No estoy trabajando Si hago Oportunidades De algún trabajo Lo realizo Pero de ahí Más No estoy Trabajando Digamos En la ley Por ley Y bueno Entre los veteranos de guerra Se forma Una hermandad Que muchas veces Como dicen los chicos Estamos en la misma Sintonía Y por lo general Nos ayudamos Y nos apoyamos Mutuamente Uno con otro Siempre estamos Tratamos de estar En los buenos Y en los malos momentos Que mis nietos Son mi cable a tierra Porque No es todos los días Que estamos bien Y bueno Uno se aferra A lo que más quiere ¿No es cierto? Que es la familia ¿Qué es la familia? Bueno Hay algunas probabilidades Pero nunca Nunca fuimos víctimas De esta guerra No No Yo creo que no Contra Si bien hubo una indiferencia En el primer tiempo Pero no éramos víctimas Para nada De esta guerra Nos llevamos con orgullo Alteza Altura Y para las futuras generaciones Hay que tratar De evitar la guerra Bajo todo concepto Porque Trae mucho dolor Y mucha pena Nosotros hoy ya A 40 años De 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 esa fecha Y particularmente ahora Que ya se acerca de nuevo El 2 de abril A mi mente Vuelven imágenes Que evidentemente Nunca se van a borrar Pero que Te calan Te calan muy profundo Y Y Es como una película Que se vuelve a repetir de nuevo Que nunca Se gana algo Con una guerra Sepan siempre Que Diplomáticamente Sin tener que 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 Matar a los hijos A los primos A los tíos Los primos Lo que sea No se ganan con eso Diplomáticamente Uno puede hacer muchas cosas más Y no llevar tanta gente A la tumba Y Yo le pediría A la sociedad Argentina Que Tratemos de Mantener ese vínculo De la historia De De no olvidarla De no De estar siempre Todos los años En todo momento Recordando Lo que Fue Malvinas Y que está presente Permanentemente En nuestros días Que eso le digo a mis hijos Y les consejo día a día Que esto no se puede olvidar Y para mi nieto Que no se olviden De lo que es Malvinas Para nosotros Es algo muy especial No es realmente Por nosotros Pero por nuestros compañeros Que dejaron Ofrendaron su vida Y quedaron en Malvinas Y bueno Dejaron un mensaje A mi hijo Que Se Debe siempre Debe siempre La causa Malvinas Y la Y la Y la promueva Y la nacida Mostrando Como Por lo que Que eso sería un legado Diego Para mis hijos Espero que El día de mañana Ellos reconozcan En todo Lo que uno se hizo Y Sepan Valor En todo El gesto Que se hizo A través de Malvinas A mis nietos Mis hijos Mi madre Mi esposa Mis hermanas Y bueno Que siempre pueden contar conmigo Que De una forma u otra Estaría al lado de ellos Yo El consejo Que le daría O le pediría A mis hijos Nietos Familiares Que No lo olviden nunca Este Este pedacito de tierra Tiene un valor Impresionante Para Para mí Como Veterano Y No solo para mí Sino Todos mis hermanos Veteranos Y Si Hubiese algo Me gustaría ir A A vivir allá Este Ese siempre fue Mi Mi idea Después del 82 De ir a vivir allá Y hoy A 40 años De Malvinas Lo que yo quería decir Que no Que no haya guerra Que no Que no fue a mente Nadie Una guerra Porque no ganan No ganan nadie Todas Perdón Entonces Si vas a luchar Que sea en tu trabajo Siendo mejor que el otro Para Ganarte la vida bien Si Si vas a pelear Para defender tu Tu familia Que sea Con la palabra Y Siempre Y siempre Con Dios Adelante Nada Por sobre Todas las cosas Que 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 no haya Más guerra Para nada Nada Que no haya Que no haya Gracias por ver el video Gracias por ver el video